El motivo por el cual Arda Guller rechazó al Barça Os lo informo y os doy mi opinión También vamos a comentar en este último vídeo del día de hoy Antes de pasarnos a la plataforma morada De que Piqué regresa al fútbol Vamos a comentar también la sanción La sanción de David López La sanción de David López Extrangerada podría ser Y también la vuelta de Marc André Ter Stegen Todo esto y mucho más a continuación Let's go now Hey que pasa como estáis Welcome otra vez aquí en JKC Live Bienvenidos a un nuevo vídeo Me gustaría comentaros la última hora de noticias La última hora de la información que se ha visto en el día de hoy La que me faltaba Os he publicado un mercado de fichajes en el último vídeo Os he publicado info de mape también en este día de hoy Mañana intentaré hacer una previa para el partido de Supercopa de España con un colchonero A ver quién queréis que invite Veo aquí sugerencias Y recordad que ahora en un rato Nada, después de este vídeo en un rato Estoy en Twitch JKC Live TV Para jugar a clubes pro con vosotros Así que os espero ahí en un rato Vamos a comentar la primera Y es que se trata del porqué ¿No? Del porqué Arda Guller finalmente no fichó por el Barça No fichó por el Barça Porque según fuentes cercanas Confirman Que el proyecto del Barcelona No le convenció Debido a su inestabilidad económica e institucional El problema que tenían en inscribir jugadores Fue un factor importante ¿No? Luego también a través de Mario Cortegana Se ha ido filtrando Pues el precio total de Guller al Real Madrid Y dicen que el Real Madrid pagó Más que la cláusula Pagó más euros que la cláusula De rescisión que fue de 17,5 millones Porque quería una salida tranquila Y respetuosa del Fenerbahce ¿No? Los detalles finales se desglosan de esta manera 20 millones 20 millones Complementos que podrían llevar A la tarifa total de 30 millones Cláusula de venta Del 20% para el Fenerbahce Estas son las cifras Que ha compartido Cortegana Sobre lo Bueno, lo que costó Arda Guller al Real Madrid Y toca hablar sobre Marc André Ter Stegen Parece que podría estar más cerca Su llegada Informa Alex Pintanel Que Ter Stegen está a dos semanas De su regreso El portero adelanta Pues dos semanas Los plazos previstos Y debería regresar A finales de enero O principios de febrero Apunta a la Champions Ante el Nápoles Es decir Luego hablan de los batidos de Pintus Luego hablan de los batidos de Pintus Pero bueno Ter Stegen está Llegando Antes de tiempo Y la cuestión es Le queda muy poco A Iñaki Peña Para demostrar Creo que Lo que ha jugado Iñaki Peña No es suficiente Como para Era evidente pero Para debatirle Para mirar A ver si puede competir La portería Con Marc André Ter Stegen Pero bueno Era una cosa evidente Que en cuanto saliera Ya Ter Stegen de la lesión Pasará lo mismo con Courtois Pese a que Lunin Lo haga muy bien Cuando en realidad Se Courtois Hasta luego Lunin Y por supuesto Quepa Luego también me gustaría Comentaros Lo de Gerard Piqué Ha puesto este tweet Hoy a las 7 de la tarde Y dice lo siguiente Es un año nuevo Y después de pensarlo Detenidamente He decidido Volver al fútbol Lo he hecho Mucho de menos Esta vez No será como jugador Será como entrenador Compartiré más detalles Al final De la semana Se está hablando De que bueno Pues podría ser O bien ligado A algún equipo De fútbol O Estará más ligado A la Kings League Yo creo que va a ser Más a un equipo De fútbol Creo que Gerard Piqué Tiene algo Alguna negociación Con algún equipo No sé de qué liga No sé de qué liga Pero No creo que sea top Ni de élite Evidentemente Pero Gerard Piqué Va a empezar su carrera Como entrenador Muy pronto Y bueno Os imagináis que dentro De unos años Sea Pues bueno Entrenador del Barça Yo lo veo muy probable Si realmente le interesa Y le gusta Ese camino como entrenador Más allá de que en un futuro Pues seguramente le interese Ser presidente del Barça Seguramente Se va a presentar No sé si Más a la larga Que a la corta Pero en algún momento Piqué va a querer ser Presidente del Barça Eso lo sabemos todos Pero bueno Que en definitiva Como entrenador Bueno No sé si tiene la carrera O no Pero Tengo curiosidad Tengo curiosidad Por saber A qué equipo Se marchará Gerard Piqué Y atención A esta sanción Porque le han caído Cuatro partidos A David López Por acusar A Ortiz Arias De insultarle En el Girona Versus Almería El 22 de octubre Vale Sanción De cuatro partidos ¿No? La comisión De disciplina De la RFF Considera Que sobrepasa La libertad De expresión ¿No? Claro La pregunta La pregunta es ¿No? Esto de que Figueroa Vázquez También sancionara A Greenwood De insultarle Cuando en verdad Pues no le insultó ¿Habrá sanción Para Figueroa Vázquez? O O este se libra O este se libra En fin Sí, sí, sí Es el hijo De Cristiano Ronaldo Oye Johnny Calafat Estad atento Al hijo de Cristiano Que esté Cuidado Y bueno He estado viendo De que Al que el hay fío Ya ha estado Diciendo cositas ¿No? RMC Sport Y Bueno Ha hablado De que Kylian Mbappé Tiene un acuerdo Con él Tiene un acuerdo Con él Estoy viendo A través del artículo De On Rubia Que Que bueno Escúte Je ne veux pas cacher De choses C'est sûr Je veux que Kylian reste Certain Pour moi Une best Le meilleur joueur au monde C'est Kylian Pour moi Aussi Le meilleur C'est mieux que le real Kylian Aujourd'hui Tua l'équipe Contra lui C'est Kylian Sante La vérité C'est lui Sante du De que No les va a dejar No les va a dejar salir Vamos a ver Cómo acaba la cosa ¿No? Pero bueno Que era un matiz Que os quería comentar De las declaraciones De Nasser Alkeleifi Que tiene un acuerdo privado Dice que Kylian Es un gran hombre Un gran jugador Pero también una gran persona Como dijo Después del trofeo de campeones Tiene un acuerdo Conmigo Queda entre nosotros No quiero revelar Lo que hay en este acuerdo Pero hay un acuerdo No quiero hablar de dinero No quiero hablar de dinero Ni decir cuánto vale el acuerdo Tenemos un pacto de caballeros Nuestro acuerdo No tiene que ver Con el dinero Es entre un jugador Y el presidente del club El director deportivo Y el entrenador Es más Que un acuerdo Firmado Pfff Que pesados tío Increíble Alkeleifi este Que mal me cae De verdad te lo digo En fin Nos vemos ahora un rato en Twitch Vale JkclifeTV Os espero ahora Chao